El Ministerio de Educación Nacional, desde la Dirección de Calidad para la Educación Prescolar Básica y Media y en particular desde la Subdirección de Referentes de Evaluación, ha orientado un trabajo alrededor de la flexibilización curricular, en donde deben tomarse decisiones sobre la evaluación, establecer puntos de acuerdo entre lo deseable del proceso y lo posible, en donde se reconocen las características principales de una evaluación formativa, en la que la retroalimentación juega allí un papel fundamental. Es por eso que estos espacios son muy importantes, porque ayudan a nosotros la reflexión, y es a partir del intercambio y la discusión que se dan de los diferentes actores que podemos construir nuevos acuerdos sobre el qué, el cómo y el para qué de la evaluación. Entonces, en esa misma línea, para mí es un honor participar hoy de este webinar, en compañía del profesor Miguel Ángel Santos Guerra, y les doy la bienvenida a todos, a los que nos acompañan, pues esperando que este espacio se aproveche eso, y que aporte a la labor que adelantamos en los estados y nuestros educativos. Entonces, Alexander, le doy la palabra. Alexander, buenos días, es que no podemos escucharte, vamos a activar el micrófono para poder escucharte. Gracias Ricardo, muy buenos días a todos. En este marco, vemos cómo se ha desarrollado una serie de webinars, en el marco de la facilidad curricular desde su sentido y naturaleza. Sentidos de la construcción cultural que buscamos promover en estos espacios de reflexión. En un sentido, que busca reconocer las necesidades de las comunidades educativas, los intereses de los estudiantes, las potencialidades que nos pueden dar, se pueden generar desde los contextos, reconocimiento del contexto y el tono. Y la naturaleza, propiamente desde la facilidad curricular, desde esa reflexión permanente que se debe realizar, desde el por qué enseñar y aprender, para qué enseñar y aprender. ¿Qué enseñar y aprender? ¿Cómo enseñar y aprender? ¿Con qué recursos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué evaluar esos aprendizajes? Desde esa naturaleza, nos lleva a generar esos espacios de reflexión. Así, queremos presentarle a nuestro invitado central, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, doctor en Ciencias de la Educación, catedrático en mérito de la Universidad de Málaga, diplomado en Psicología de la Universidad de Boston y maestro nacional de Santiago de Compostela, experto en evaluación educativa, reconocido por sus innumerables conferencias internacionales y asesorías que ha impactado en el partido en España, Portugal, México, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Argentina, Mozambique, República Dominicana, Inglaterra, Irlanda. Cuenta con más de 80 libros, como autor único y coordinador de colecciones de texto, sobre educación en varias editoriales del mundo. Entre estos textos, el doctor Llega, enmarca la evaluación educativa formativa, como textos que establecen la teoría y práctica de la evaluación con objetiva en centros escolares. La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. La escuela que aprende, evaluar es comprender. La evaluación como aprendizaje, una flecha en la diama, nieve y barro. Metra evaluación de la evaluación, el plan de centros escolares en Andalucía. La evaluación, evaluar con el corazón. La gallina no es un águila de poza. La evaluación, organización, liderazgo y evaluación de las instituciones educativas. La evaluación cualitativa, de programas de educación para la salud. Y muchos más textos que no alcanzaríamos a nombrarlos hoy, pero que sin duda sabemos que orientan de manera significativa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así como es de palabras propias de nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, los objetivos que establecen en este webinar son reflexionar sobre el complejo y repetido fenómeno de la evaluación tantas veces recibido, tantas veces realizado. Comprender las dimensiones técnicas y éticas del proceso evaluador. Analizar las patologías más frecuentes que afectan al proceso evaluación. Y proponer esas de ellas para mejorar la evaluación. Comprender. Sin más, preamble, la palabra a los invitados central, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Gracias. Quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Educación esta invitación que me ha hecho para compartir algunas ideas, algunos sentimientos, algunas preocupaciones, algunas propuestas sobre esta cuestión en la que hemos estado media vida siendo evaluados y en la que pasaremos la otra media evaluando. Y en la escuela se evalúa mucho, se evalúa casi constantemente, pero se cambia poco. Es decir, que algo falla. Porque la evaluación debería ser, fundamentalmente, un proceso de diálogo, de comprensión y de mejora. Gracias al Ministerio por permitirme compartir, cuenta una leyenda persa muy hermosa que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un pequeño trozo. De tal manera que para reconstruir la verdad hace falta poner el trozo de cada uno. Humildemente, humildemente, yo vengo esta mañana a poner mi pequeñito trozo y os insto a que cada uno pongáis vuestro trozo porque el de todos es necesario para la reconstrucción y la búsqueda de la verdad. No hay ningún trozo insignificante, no hay ningún trozo despreciable. Pero gracias especialmente a quienes habéis dedicado vuestro tiempo a escucharme porque significa que queréis aprender, espero no defraudaros, y queréis mejorar vuestras prácticas. Yo digo que las personas se dividen en dos grandes grupos. Las inteligentes que aprenden siempre, ahí estáis vosotros, vosotras, y las otras tratamos de enseñar a todas horas. Bueno, muchas gracias. Y quiero compartir esas ideas con palabras que sean ante todo inteligibles. Inteligibles. Que sean también motivadoras. Es decir, que se conviertan en un motor que estimule el deseo de transformar las prácticas de la evaluación en su racionalidad y en su justicia. Y me gustaría también que el primer mandamiento fueran palabras amenas. Yo creo que el primer mandamiento de cualquier escritor, de cualquier orador, debería ser que no aburrirás ni a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y a mí me gusta que cuando imparto una conferencia todo el mundo sepa dónde estamos. qué guion es el que vamos a seguir. Y lo veis aquí de forma muy clara. Hay cuatro partes. Principios para la reflexión, propuesta de mejora, sugerencias para la acción que se desprenden de la propuesta de mejora y algunas consideraciones finales. De modo que cuando estemos en el dos todo el mundo sabe que faltan dos puntos y cuando estemos en el tres todo el mundo sabrá que falta uno, son cuatro partes. Y vamos a ir a la primera, que son algunos principios teóricos que es muy importante reflexionar sobre el fenómeno. Hay quien dice, no, déjame de teoría, lo que quiero son orientaciones prácticas. Pero nada es más práctico que una teoría. Algunos nos condicionan a la vida entera una teoría. Y en su principio son once, los voy a ir planteando sucesivamente. El primero dice que la evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, principios y actitudes. En mi libro Evaluar con el corazón hay un capítulo que se titula Dime cómo evaluas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Es decir, que si yo tengo esta concepción de la enseñanza, aquí el saber lo tiene solo, solo el profesor, lo tiene encerrado, lo tiene envasado, no es una construcción, es un constructo ya finalizado, el alumno es un recipiente pasivo y la enseñanza consiste en echar agua donde hay y en donde no hay. Mira, si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cuál será la evaluación? Es sencillo, cuánta agua hay en la copa, miramos el agua que hay en la copa y si no hay agua en la copa, ¿qué ha pasado? Pues que la copa no se ha puesto debajo, pero puede ser que el que echa el agua no tenga agua en su botella o que tenga la enfermedad de Parkinson a la hora de echar el agua o que sea un poco sádico y lo quiera hacer muy difícil. Pero si yo tuviera como concepción de la práctica de la enseñanza y de la educación la idea de que consiste en que las personas se encuentren por sí mismas donde hay manantiales de agua, que cuando encuentren el agua sepan si está contaminada o es potable y cuando encuentran agua potable saben compartirla con los que se mueren de sed y no la dedican solo a hacer fuentes ornamentales, hacer surtidores y piscinas en el jardín de su casa para su recreo mientras otros se mueren de sed. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza la evaluación no es cuánta agua hay en la copa. La evaluación será comprobar si saben buscar agua, comprobar si saben discernir si el agua está contaminada. El contaminado es potable y cuando encuentran agua potable son capaces de compartirla. Es que esto no lo podemos olvidar en la evaluación. Porque no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Pero yo lo he dicho muchas veces. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, enfermeras muy capacitadas en su oficio, profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho sabían mucho. Pero sus víctimas maldijeron el día que lo habían aprendido. Y digo que también revela la evaluación nuestras actitudes. Una persona sádica encuentra en la evaluación un elemento maravilloso para hacer sufrir. Entonces convierte la evaluación en un proceso de tortura. amenazan, amenazan, castigan, humillan la evaluación. Porque al ser sádicos disfrutan con el sufrimiento de los otros. Lo decía una alumna mía en un partido de la asignatura de evaluación muchos años en la facultad. Un profesor le había puesto una calificación de menos uno con diecisiete. Menos uno con diecisiete. Eso no es fruto del rigor o de la precisión y de la justicia. Eso es fruto de la perversión. La alumna me dijo, saqué la conclusión de que no solo era tonta, tonta lo sería cero, es que era peor que tonta. De modo que es verdad, dime cómo evalúas y qué tipo de profesional eres. El segundo principio está unido a esto que acabo de decir y es que la evaluación no es solo un fenómeno técnico que no es, es un fenómeno ético y a veces se olvida. Y por eso digo que más que evaluar mucho e incluso evaluar técnicamente bien, importa saber a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación. Qué valores construye y qué valores destruye. Mirar en dos imágenes como explico de forma muy clara esta idea. Vamos a evaluar esta carrera. Dice el texto, hemos abierto la escuela para todos, que gane el mejor. Bueno, la preocupación técnica será que las calles estén muy enfrazadas, que el cronómetro sea muy fiel y que el disparo se oiga a la vez y que la meta esté a la misma distancia para todos los corredores. Pero, queridos colegas, hay un corredor que tiene una bola de hierro a tal al pie es que es pobre, es pobre. Y dice Berstein, el mismo de los aprendizajes que hace falta se vieron en la escuela están acelerados y había faltado una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y si no la tiene? Este corredor no está muy preocupado de que el cronómetro sea muy fiel. ¿Y qué más le da que sea el cronómetro fiel? ¿Qué más le da que la calle esté bien tratada? Que la meta se está a igual distancia. Y hay otro corredor que tiene una estacatada a la cintura. ¿Qué le pasa? Pues es un inmigrante rumano que ha llegado a Bogotá o que ha llegado a Bucaramanga y que no sabe nada del lenguaje hegemónico en el que se imparte el correcto. Pero que no importa la calidad del cronómetro. Puede ser muy fiel pero está combinado al fracaso. Y otro corredor tiene una estacatada al tobillo es que tiene un símbro un símbro de Downs y un símbro de Sperger o tiene una una parálisis cerebral. Bueno, no puede avanzar. El cronómetro le da igual. Técnicamente hacemos una buena evaluación. Éticamente hacemos una evaluación desastrosa. Dicho de otra manera con una imagen que todo el mundo me atribuye aunque no es mía pero que no la he infundido por todo el mundo para que la evaluación se ajuste a todo realizar y la misma prueba vaya a subir a ese árbol. Hombre, injusta no. Cualquier adjetivo del diccionario de la lengua castellana le viene mejor a esta evaluación que el adjetivo justa. ¿Por qué? Porque cuando el evaluador dice preparados, listos, ya el pájaro vuela en un segundo hacia la copa del arco pero el pendo se ha enterado de la consigna. Es más, si se entera se considera un desgraciado o incapaz de hacer lo que tiene que hacer. y el caracol dice vamos con entusiasmo hacia el árbol a toda velocidad pero al medio metro el evaluador le dice caracol torpe, lento sucio mira donde estás el pájaro le hace mucho tiempo que está en la copa del árbol y le dice al caracol el evaluador tú no vales queridos colegas a los que por ser docentes educadores o supongo una enorme sensibilidad no vale el caracol para ser caracol como tú no vales como tú no vales y la desgracia del caracol la primera desgracia es que se lo diga pero la desgracia más importante es que se lo crea porque si el caracol no se lo cree pues camina hacia la base del árbol y al día siguiente está y un día después está en la copa del árbol pero si se lo cree se va atención profesores y profesoras porque con la evaluación muchas veces practicamos terribles profecías de autoconocimiento y el tercer principio tiene que ver con el lenguaje atención porque el lenguaje es como una escalera y con la escalera se sube se sube a la comprensión se sube a la liberación pero por las escaleras se baja ¿se baja dónde? a la confusión se baja a la dominación muchos que habéis asistido esta tarde al webinar habéis venido pensando vamos a plantear cuestiones sobre evaluación pero ¿qué tiene cada uno en la cabeza? pues cosas ya a veces muy diferentes a los que tienen otros hay quien identifica evaluación con calificación hay quien identifica evaluación con un proceso de assessment que consiste en medir los resultados no los procesos de los alumnos mediante pruebas estandarizadas y según los resultados se establece el gran kit bueno yo no participo no quiero esa forma de evaluación porque está cargada de amenaza está cargada de injusticias y muchas veces hay una fe inquadrantable en ella a mí me parece terrible y habría que combatirla algunas veces yo pienso si fuésemos a la librería Tilos de Londres y viésemos allí ¿qué libros hay sobre evaluación? a la librería y nos dirían oiga ¿usted qué quiere de evaluación? ¿me quiere especificar? y si decimos assessment nos llevan a una sala que es distinta así decimos a puntability así decimos a price self-evaluation pero nosotros en castellano decimos evaluación y es muy importante que sepamos qué es lo que estamos diciendo porque hay muchas personas en que evaluación es la nota y yo creo que no es eso la evaluación es un proceso y como tal proceso atención recoge una información rigurosa emite un juicio sobre ella y atención a esto toma decisiones de carácter social ético y pedagógico porque si no eso que decimos calificación es como si fuéramos al médico y le dijésemos doctor quiero que no hagamos análisis y el médico después de hacer los análisis nos dijese está usted gravísimo está usted en una situación de extrema gravedad y nosotros diríamos oiga y qué pasa doctor qué hacemos qué puedo yo hacer para mejorar qué puedo hacer para salvarme de esa gravedad no, no y usted yo lo he evaluado y la evaluación dice que está usted muy grave pero bueno y qué y para qué de modo que esa información rigurosa y ese juicio o riguroso están encaminados a unas decisiones de carácter ético de carácter psicológico es decir para qué para qué la evaluación y atención que este es un principio muy importante la evaluación tiene muchos componentes ya hablo de dos uno es el de comprobar comprobar esto que tenían que saber lo saben estas competencias que tenían que adquirir las han adquirido estas actitudes que ya las han desarrollado cuestión verdaderamente compleja más compleja de la que pesa ya se han hecho investigaciones que para que haya que muestran que para que haya rigor en la corrección corrección sólo eso de ejercicios de ejercicios de ciencias daría falta por lo menos 12 correctos y en ejercicio de letras más de 100 y ya no pregunto si eso que se ha preguntado se corresponde con lo que se había explicado con lo que se había trabajado con lo que se había estudiado y si eso que se había estudiado tiene algún interés y algún valor para la vida solamente en cuanto a la comprobación pero ojo porque hay otro componente no menos importante yo diría que más es el de atribución cuando no han aprendido por qué razón ha sido es decir hemos comprobado esos conocimientos que tenía que tener no los tiene no los tiene ¿y por qué? ¿por qué ha sido? y tenemos que decir que puede haber distintas explicaciones que puede ser que el currículum un hombre cada vez se ha aprendido o que los métodos no hayan sido muy eficientes o que la relación de los profesores y de los alumnos sea una relación enfermiza pero mirad en mi libro Evaluar con el corazón hay un capítulo que se titula la evaluación de los alumnos un proceso de aprendizaje para los profesores y consiste en una sesión que podéis hacer vosotros lo podéis hacer vosotros y vosotras recoger en una sesión de evaluación como hice yo le di permiso para analizar un componente de la evaluación no dije cuál y lo que quería yo comprobar era que explicaciones daban los profesores ante el fracaso que tenía los alumnos y mirad aquí están sintetizadas tengo las frases literales de los profesores son vagos por ejemplo dice tiene pinta de vago pinta igual no es pero tiene pinta está en otro mundo no trabaja no hace nada no tiene interés no da golpe pasa olímpicamente han fracasado con los son vagos otro grupo de explicaciones las se ha agrupado están mucho en la calle no están en casa no se dedican al estudio por cierto a la salida de esa sesión me dijo un alumno un profesor que me dice que te veo mucho por la calle y él me dice yo también le veo a él pero a él no se te lo digo los alumnos son torpes otro bloque de explicaciones que las tengo literalmente recogidas es muy corto no sé cómo ha llegado hasta aquí la consideran tontita es muy flojilla es muy trabajadora pero no llega no tiene nivel intelectual esta chica no tiene materia gris tiene muchos problemas por cierto no está en manos de los profesores que se resuelvan tiene problemas en la vista al oftalmólogo está fatal es un enigma al psicólogo sus padres se están separando el padre está en desempleo es decir que tienen problemas están desmotivados fijaros que no dicen los profesores a los que observé no les sé motivar o no puedo motivarlos o no sé cómo motivarlo no, están desmotivados están mal preparados de otros niveles por consiguiente yo no puedo hacer nada porque es que no tienen la base necesaria no tienen técnicas de estudio como si fueran congénitas ven muchas televisiones están en la red están todo el día con el celular la familia es muy mala el grupo es desastroso cada uno individualmente se sabe pero el grupo es muy malo pero tengo alguna explicación que es antológica dice uno de los asistentes a la reunión hacen muchas preguntas y te desconcentran bueno, queridos docentes yo no digo que no haya nada de esto que no haya nada de estas causas sí, sí pero si el 100% se atribuyen a estas causas y no hay ninguna que mire ni a la institución ni a la política educativa ni a los docentes ni a la organización de la escuela ni a los procesos de evaluación ni a las relaciones estamos condenados a no mejorar y algunas veces queridos colegas esclamó de curso que la explicación no está en estas que se reflejan aquí y de hecho hay docentes que tienen año y tras año el 90% de fracaso el curso gemelo el 2% del fracaso y entonces no puede decir el que tiene el 90% que él tiene siempre mala suerte y que le tocamos a los alumnos peores no, porque la explicación lógica sería decir que la mala suerte la tiene su salud porque él siempre reprueba ese proceduraje aproximado mirad he trabajado mucho con médicos en lo poquito que sé que es cómo formar nuevos profesionales bueno pues os tengo que decir que en una de esas sesiones un ginecólogo levantó la mano para explicar lo siguiente lo tengo recogido en mi blog El Alarve un blog en el que estivo cada semana desde hace 17 años y al que os invito a entrar porque hay muchos muchos artículos de los 850 acaso un 10% en que reflexiones sobre el tema de la evaluación me dice este ginecólogo ¿puedo contar algo? por favor me vino a ver un matrimonio yo había atendido el parto de los hijos y me sorprendió después de tanto tiempo haber salido y le pregunté cómo estaban los chicos y le dijeron mire está muy bien pero hemos venido a verle a distancias de profesor de matemáticas de nuestro hijo mayor porque es un estudiante extraordinario saca sobresaliente en todas las asignaturas en todos los años y este año desde que ha empezado el mundo tiene sobresaliente en todas las asignaturas menos en matemática menos en matemática una evaluación tras otra luego cosecha el reprobado y bueno van a ver al profesor le explican lo que sucede y el profesor les aconseja que vayan a ver al ginecólogo que atendió el parto por si se produjo durante el parto alguna anomalía que explique por qué fracasa el niño en matemáticas es decir le tocaron en un punto del cerebro que le impide aprender matemáticas de segundo porque no es de primero y va bien bueno no es lógico pensar que en el fracaso de este escolar puede ser puede ser que pase algo en la forma de comunicarse profesor y alumnos en la forma de motivarlo en la forma de hacer la evaluación me parece lógico parece lógico y cuando hablaba de la cascada de explicaciones estos del nivel anterior del nivel anterior del nivel anterior del nivel anterior anterior o recuerdo que en unas jornadas de escuelas de preescolar infantil pues una una adolescencia existente levantó la mano y me dijo profesor yo creo que en España tenemos un problema muy importante en las escuelas infantiles es que los niños vienen mal preparados de sus casas entonces la vemos muy las manos todos los profesores de todos los niveles porque el problema está antes para el caso incluso algún padre se aplica al mismo sistema de exculpaciones dilato que no más de los ginecólogos y algún ginecólogo dirá que el problema es que los tratos son de muy mala calidad con la contaminación cuando cuando expliqué esto hace muchos años ya en Bucaramanga en vuestra ciudad de Bucaramanga alguien se me acercó y me entregó un documento que todavía conservo y que algunas veces comento y que tiene que ver con esto que digo y que se titula la culpa es de la vaca entonces es una historia en la que se produce un estrepitoso fracaso de la venta de artículos de cuero colombiano en el mercado de los Estados Unidos y esto es la comprobación fracaso y ahora la explicación va a preguntarse por qué un equipo de investigadores va preguntando a los productores dicen que no es culpa suya a las cultiendas dicen que no es culpa suya a los mataderos no es culpa suya a los ganaderos y los ganaderos dicen que la culpa es de las tardes la conclusión del equipo de investigación fue simple los productores colombianos de carteras de cuero no pueden compartir en el mercado de los Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas el texto no puede tener un título más elocuente la culpa es de la vaca me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta que esto es muy importante después de una ayuda de los parentes de los diamantes de los diamantes que te da el principal se oye bien si señor lo escuchamos escucháis he perdido la conexión me parece si señor lo escuchamos lo vemos y estamos esperando que se proyecte la presentación que está compartida pero yo he perdido la conexión con vosotros a mí me veis la imagen si señor lo vemos si yo sigo pero no puedo no puedo incluir mi no seguimos sin imagen entonces escucháis si señor lo escucho y lo podemos ver pero todavía no ha cargado no es que no 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 tengo conexión con vosotros yo no veo una pantalla el 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 powerpoint tendré que volver a la cohesión si quiere si quiere compartir y volvemos a compartir lo estoy haciendo de nuevo no yes si señor lo escuchamos ahora si si lo escucho a ver me pide el correo electrónico ya aquí le cuento entonces en la parte de abajo en la barra en su computador va a encontrar la opción de ucres ya está dentro me pide una contraseña y la web ahora 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 listo perfecto ahora ya estamos ya estamos ya estamos y yo creo que podré volver a la presentación aquí perdón por el inconveniente vamos al punto quinto la evaluación digo no se realiza en la estratosfera con una campana de cristal se realiza en un contexto el contexto es institucional el contexto es social el contexto es cultural y ahora ahora el contexto está en una dimensión que nunca habíamos visto una dimensión que ha puesto patas arriba el sistema educativo que ha puesto patas arriba incluso el mundo y ahora tenemos que desarrollar el currículum de una forma que nunca lo habíamos hecho la institución se disemina en el espacio y en el tiempo es la coordina un claustro virtual y se imparten los conocimientos y se cultiva el desarrollo integral en otras dimensiones que no existían y por consiguiente exigen respuestas creativas y respuestas imaginativas que nos hacen algunas veces vivir bajo la tensión bajo retos nuevos y nos hace subdimensionar de una manera también mucho más poderosa la brecha digital ya que hay familias lo viviréis en vuestro país como lo estoy viviendo yo en el mío que no tienen cobertura que si la tienen no tienen computadoras o tienen una para seis hijos o para toda la familia con espacios de trabajo realmente inadecuados sin ayuda es decir que tenemos un contexto que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar la acción porque si no se tiene en cuenta el contexto no se puede entender el texto y hay un contexto menos coyuntural que es el contexto neoliberal que contradice casi todas las dimensiones de la verdadera educación porque la cultura neoliberal es individualista es competitiva está obsesionada por los resultados practica un relativismo moral tremendo para obtener esos resultados y competir con los otros olvida los desfavorecidos da un enorme peso a las leyes del mercado tanto compras tanto eres tanto tienes tanto vales privatiza bienes y servicios en fin que estamos en un contexto que hace que la institución educativa y la evaluación educativa tengan que ser contrahegemónicas y el profesional tenga que ser un profesional contrahegemónico queridos colegas es más difícil ir contra corriente que dejarse llevar es más difícil no me olvidéis esto en esta mañana del 23 de julio si uno solo lo entiende lo vive lo practica daré por buena esta sesión solo a los peces muertos los arrastra a corriente solo a los peces muertos los arrastra a corriente y mirar digo que sin conocer el contexto no se puede entender el texto yo tengo un libro titulado ideas en acción publicado en la editorial Homo Sankin son 70 ejercicios para la enseñanza y el desarrollo emocional uno de esos ejercicios es el que vamos a hacer para que veáis el tipo de iniciativa que contiene es un libro para hacer no tanto para leer voy a leeros un texto sin que colocáis el contexto y luego voy a volver a leer el texto con el contexto presente y vais a ver qué espectacular cambio se produce texto si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta una ventana aterrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una ruptura en medio del cable también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar a acompañarle está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podrían ir mal ¿qué habéis entendido? si estuviéramos en una reunión presencial me preguntaría ¿de qué va este texto? y las veces que lo he hecho os recojo siempre pues respuestas de encogerse de hombros hacen un gesto de no lo sé pero voy a poneros el contexto y vais a ver cómo se ilumina el texto si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta es decir los globos se pinchan el altavoz cae no se dan una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una ruptura en medio del cable también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar a compañero está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara o mínimo número de cosas podría animar ¿qué ha pasado? pues que el contexto ha iluminado el texto ya sabemos quién es el chico decía el chico puede editar pero ¿quién es? decía un pedagogo italiano para enseñar latín a John más importante que conocer latín es conocer a John bueno es muy importante para qué se hace la evaluación para qué tanta evaluación para qué tanta obsesión con la evaluación porque hay finalidades pedagógicamente ricas estupendo comprender motivar aprender mejorar diagnosticar pero hay finalidades pobres pero ojo hay finalidades inútiles y hay finalidades nocivas la evaluación sigue alguna vez para machacar para torturar para destruir para desanimar y las inútiles es que siguen para aprender el tiempo todo el tiempo que se utiliza inútilmente para evaluar podía destinarse a aprender entonces es muy importante las finalidades voy a pediros un pequeñito ejercicio que dura un minuto aquí hay finalidades posibles de la evaluación funciones posibles clasificar medir comprobar diagnosticar comprender mejorar dialogar controlar comparar calificar jerarquizar aprender torturar motivar podía haber más ahora os pido que hagáis este pequeñito ejercicio elegir de todas estas cuál es a vuestro juicio la más importante la más valiosa la más rica elegir una escribirla en un cuaderno pensadla escribir en la computadora una una sola una vez hecho ahora os pido otra cosa elegir la más presente en el sistema educativo colombiano es decir cuál es la que más se practica la que más se practica y siempre que he hecho esto siempre he visto lo siguiente en la primera elección mejorar aprender motivar comprobar y en la segunda elección siempre he visto elegidas estas medir clasificar comparar creo que calificar jerarquizar y mi pregunta siempre ha sido esto porque no coinciden las funciones no coinciden las cosas y finalmente con un poco por carácter que no pero entonces por eso se la van a condenar y se dice para por eso está pelado y para poder la mi pregunta es por qué no las más presentes son las más valiosas exacto pero es el de esos cuatro dos de punto de contacto con el punto de sexto mirar dice que la evaluación al proceso de enseñanza efectivamente tengo un ejercicio en ideas en acción que lo muestra de una manera extraordinariamente clara pido a una persona en los cursos presenciales que actúe como profesora y le pido que reproduzca que pida hacer al auditorio cinco cuadrados de igual tamaño tangentes y lo tiene que hacer de espaldas sin repetir y sin responder a ninguna pregunta cuando no se entiende os puedo decir lo siguiente si lo he hecho cien veces en las cien no ha habido ni una sola persona que no haya hecho bien a continuación esa misma persona se da la vuelta y dicta a los asistentes otra secuencia de cinco cuadrados distinta pero similar y ahora lo hace repitiendo cuando no se ha oído o respondiendo a todas las preguntas y oh maravilla el cien por cien lo hace bien es decir que en la evaluación en el primer caso le coge un fracaso estrepitoso del cien por cien y en el segundo un éxito también estrepitoso del cien por cien que había pasado era fruto de una mala praxis y de una buena praxis por consiguiente es muy importante tener en cuenta que el proceso y los resultados de la evaluación van a ser diferentes según sea la calidad del proceso de la cien mirar no voy a detenerlo mucho aquí porque todos sabéis profesores y cuando habéis sido alumnos que la evaluación suscita tremendos sentimientos en el libro evaluar con el corazón hay un capítulo que a mí me estremece que se titula tatuajes en el alma en el que los alumnos en mi curso a los que les pregunté qué había vivido en la evaluación dijeron qué había pasado en los años que habían sido evaluados y tengo los textos de sus testimonios pero tremendos tremendos he vivido dice un alumno dimensiones negativas de la evaluación como el estrés la inquietud la ansiedad la competitividad y el anhelo injusto por destacar dice otro me hundieron me hundieron desde ese año no tengo miedo tengo pánico a la evaluación y tomé una decisión cambiarme es decir que es muy importante que no pensemos que unos somos máquinas de enseñar otras máquinas de aprender unas máquinas de evaluar otras máquinas que son evaluadas es muy importante tener esta esfera en cuenta este principio acaso nos sorprende pero viene a cuento de que en España tenemos una ley que cita la palabra evaluación 120 veces el ministro de educación le escribí le escribí una carta en la que diría señor ministro más importante que pesar el pollo que está usted pisando el pollo a todas horas es engordarlo con una buena alimentación con dosis adecuadas es decir que tenga buenos profesores que tenga pocos alumnos en el aula que tenga buenas condiciones para el aprendizaje que los profesores estén bien pagados que los profesores tengan horas para la reflexión para la investigación es decir dedicar más tiempo a engordar el pollo ya pesarlo ya pesarlo bueno el décimo os hablaba al principio de las patologías hay algunas referidas a los contenidos se me lo son a los alumnos o a los conocimientos fundamentalmente casi exclusivamente a los resultados casi exclusivamente a lo pretendido pero no lo que se aprende sin pretender enseñar ¿no? hay algún profesor que enseña algo de su materia pero enseña también a odiar esa materia y el aprendizaje en el grande por vida y se suele focalizar mucho en lo negativo aquí hay un error aquí hay una falta aquí hay un problema pero sin valorar de la misma manera los aspectos positivos desde el aprendizaje en una ocasión hice en un curso esta pequeña experiencia llamé a un asistente y le dije sube aquí conmigo y le enseñé esta hoja y le dije ¿qué hay aquí? y me dijo un punto negro milagrosamente no había visto la hoja blanca solo había visto el punto negro pero está el punto negro está pero hay mucho blanco yo no le dije que hay dibujado en esta hoja yo le dije ¿qué hay aquí? en un curso se lo hice esta pequeña experiencia una maestra y tres, cuatro años después me la encontré y me dijo ¿te acuerdas que me mostraste un punto negro en una hoja blanca? solo vi el punto sí me acuerdo mire, ¿sabes dónde tengo esa hoja? la tengo en mi clase y le he puesto un marco y la tengo en una en un clavito colgada la hoja para no olvidarme para no olvidarme de que en la evaluación no puedo solo ver el punto negro ahí evalúa patologías de proceso se evalúa muy individualmente muy jerárquicamente la evaluación tiene mucho poder muy competitivamente fríamente por eso he escrito evaluar con el corazón y muy teórica mirad en los cursos que os decía que he trabajado con médicos cuando hacemos una evaluación no le decimos al médico enumere las características que tiene un infarto no ¿qué hace? se contrata un actor el actor simula un infarto y la evaluación es que lo atienda que lo salve porque ¿de qué nos sirve que sepa las características de memoria? ¿quién no sabe intervenir? el último principio tiene que ver con el título que habéis puesto a la conferencia y lo resume todo si hablamos de evaluación educativa de evaluación formativa es porque educa a quien la hace y a quien la recibe recibid esta pregunta haceros esta pregunta y responderos a esta pregunta con rigor ¿es educativa la evaluación que hago? ¿me educa a mí como evaluador? educa a mis evaluados bueno el punto más importante de los cuatro estamos en el dos eran dos ¿por qué? porque es la propuesta de mejora ¿cómo podemos mejorar? no digo cambiar digo mejorar y aquí voy a hacer dos dos alternativas una que no considero como deseable y otra que es la que os voy a proponer ¿cuál lo considero deseable? la que yo llamo racionalidad técnica para que no se asusten las palabras el docente la docente como ejecutor como aplicador funciona de una manera que entenderéis perfecta por una parte que están los investigadores las investigadoras que diagnostican y comprenden lo que pasa con la evaluación ganan más dinero que los profesionales no dan clase tienen más jerarquía epistemológica y cuando los políticos quieren mejorar la evaluación o la escuela a través de leyes a través de prescripciones consultan a los investigadores pero no a la profesión ¿y qué hacen los profesionales? ejecutar lo que el prescriptor ha dicho según lo que había investigado el inteligente investigador esto no funciona no funciona porque está diseñado para tontos que no lo saben hacer hay que explicárselo en la ley y para vagos que no lo quieren hacer y hay que imponérselo a hacer por una ley y imaginaros que en Colombia se pretendiese mejorar la cirugía de esta manera ley general para mejorar la cirugía artículo primero hay tres tipos de bisturía artículo segundo hay tres tipos de hilos artículo tercero los tiempos entre la anestesia y la operación artículo cuarto para informar a las familias de la operación del hijo bueno, mirad ¿qué dirían los cirujanos? las cirujanas que era el ministro de sanidad el profesional soy yo usted me tiene que dar una buena formación usted me tiene que dar un buen hospital un sueldo que me permita dedicarme a esto y perfeccionarme y dos pacientes para operar cada mañana no 102 porque si me da 102 un mal hospital un sueldo miserable y malas condiciones pues lo voy a mandar a todos al otro barrio ¿y por qué está tan instalado este método? porque es muy barato ¿qué cuesta decir? la evaluación será continua la evaluación será cualitativa la evaluación será formativa la evaluación no tendrá en cuenta los cuerpos no cuesta nada y a cuánto se afecta a todo el país y cuánto tiempo de un día para otro es muy rentable políticamente pero muy negativa dice Michel Courchier en el título de uno de sus libros la sociedad no cambia por decreto la escuela no cambia por decreto ¿cómo van a cambiar las actitudes? ¿cómo van a cambiar las estrategias las concepciones de los profesores a través de las prescripciones puede cambiar la estructura del sistema pero no hay cambios profundos ¿cuál propongo? la racionalidad práctica que ahora entre paréntesis podéis poner el profesor como investigador investigadora es más profesionalizador esta propuesta porque considera que el profesional que investiga es capaz de diagnosticar de comprender y de decidir lo que pasa con la eva ¿y qué pasa con los políticos que le ayudan a hacer esto posible? ¿y qué hacen los investigadores aquellos que eran tan importantes allí? pues aquí son muy poco importantes en el mejor de los casos asesoran y de aquí vienen cuatro triángulos que son mi propuesta en esta mañana para mejorar la evaluación la estrategia es indagación atención no de esos que no están en la escuela no de esos que no están en las prácticas indagación investigación de los profesionales sobre sus prácticas para comprenderlas y transformarlas en su nacionalidad y en su justicia y eso que genera perfeccionamiento y eso que genera innovación ¿y en qué tiene que mejorar el docente en la innovación? ojo no solamente cuántas pruebas hago cómo se aplica una rúbrica cómo se trabaja en portafolio no solo tiene que cambiar las concepciones por eso hemos dedicado este tiempo a la parte de reflexión de hoy las concepciones pero tiene que cambiar las actitudes y mejorarlas y las prácticas he elegido la metáfora de un triángulo porque sin un vértice no hay triángulo sin un vértice no hay triángulo es decir si cambió la concepción yo ya me doy cuenta que mis alumnos tienen que autoevaluarse y tal, tal, tal si te pregunto ¿y lo haces? y te digo no, es que tengo un grupo muy malo este año no puedo pues es como si no hubiera cambiado nada y si cambio la práctica sola sin cambiar y mejorar la concepción y la actitud es un cambio una mejora insustancial en el caso del docente que pone a los círculos a los niños en un círculo para que sea participativa a la actividad él se sienta en el círculo pero claro si antes era un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo estamos igual que antes o peor porque está más cerca de los niños ¿y qué condiciones qué requisitos hacen falta para que esto suceda? queridos colegas hace falta voluntad hace falta contar hace falta querer pero querer de verdad no como si quisiéramos si este vértice falla da igual todo si no queremos si no queremos pasaría lo que pasaba en aquel pueblo del que dicen que no se tocaban las campanas de la iglesia por ocho motivos primer motivo no había campanas dije nosotros no me interesa hace falta también saber saber que hay quien considera que esta es una profesión en específica que no requiere conocimientos especializados de lo que es el docente no basta conocer la asignatura es que hace falta saber qué pasa con el aprendizaje qué pasa con el que aprende qué pasa con los procesos de evaluación yo tengo una hija de 15 años hechos los deberes de la vida acá estoy escribiendo un diario desde el día que nació hasta ayer por la noche si la tuviera que operar una operación grave urgente yo la llevase en un hospital y le dije si quiero operar a ver este señor ya estaba deseando empezar tiene la bata puesta la mascarilla tiene ya el chisturí está deseando le encanta y yo preguntase ¿sabe? y me dije no lo sabe pero le gusta mucho bueno yo diría a mí no me toca a mi hija porque es que hace falta saber especializado y hace falta condiciones hace falta poder como lo que es saber querer y poder y otra vez si no están los tres no funciona porque si puede y quiere pero no sabe no funciona y si sabe y quiere pero no puede no funciona y aquí tienen tienen que estar presente ¿qué ámbitos? mira pues tiene que estar la institución educativa las escuelas universidades instituto pero tiene que estar también la familia la familia tiene que estar tiene que estar porque si no cuando van los alumnos con las informes de las evaluaciones lo único que les importa son los resultados no les preguntan ¿te ha hecho mejor el aprendizaje? ¿ha respetado a todos aprendiendo? eso que has aprendido te ha hecho mejor persona has agradecido a quienes te han enseñado has ayudado a tus alumnos a aprender no lo único que importa es el resultado y si lo ha obtenido por medios ilícitos copiando pues no le importa y tiene que estar también la sociedad tiene que estar la escuela tiene que estar la familia tiene que estar la asociación si no un rétide lo decíamos y de aquí vienen los diez verbos que quiero plantearlos para la mejor y esto que os planteo no es una entelequia yo tengo cinco o seis libros de los doce que he publicado sobre evaluación que están escritos por los propios profesionales de las escuelas de las universidades ¿qué han hecho? mirá, seguir este proceso primero preguntarse hacerse preguntas ¿esta es una evaluación que educa? ¿qué sentimientos tienen mis alumnos? ¿por qué hay este nivel de fracaso? ¿qué pasa con las informaciones que llegan a las familias? ¿cómo participan los alumnos? ¿comprenden los alumnos? ¿saben los criterios? bien si no se dispara este verbo ya no sigue la cadena ahora bien la duda es un estado incómodo la certeza es un estado ridículo hay que preguntarse hay que interrogarse hay que cuestionarse porque algunos lo que pasa es que confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones entonces se evalúan igual ahora que hace 40 años o 30 años y una vez que se han hecho la pregunta se comparten porque estamos hablando de proyectos colegiados en las instituciones y a las preguntas hay que responderse con investigación mirá cuando se habla de investigación algunos piensan grandes muestras investigadores especializados aparatos estadísticos complejísimos no, no cuando un docente se hace una pregunta y se responde a ella de forma rigurosa ¿me comprenden mis alumnos? ¿consideran justa mis alumnos la evaluación? y se responde de forma rigurosa está investigado y eso que le permite verbo cuarto comprender y de la comprensión ¿qué sucede? que se toman decisiones mirá esto lo he hecho en una escuela después de una sesión parecida a esta empezó el trabajo de transformación se hicieron grupos y un grupo se encargó de estudiar qué pasaba con las evaluaciones que recibían las familias y de ahí surgió después de comprender lo que pasaba una serie de iniciativas por ejemplo mandaban una carta a la familia con cada evaluación con un texto que se titulaba así cómo leer educativamente el informe de valor de un estudio y ahí aparecían cuestiones como venga a dialogar con los profesores no compare a sus hijos si tiene varios no empiece a dar castigos sin saber qué es lo que pasa den ese ejemplo a sus hijos le dije si un padre decíamos ejemplos concretos si llevamos un hijo con usted por el campo el niño pregunta qué árboles ese no le diga da igual porque después por qué le va a castigar porque no se supo la flora de Oceanía si da igual saberse los árboles bueno es decir que la comprensión no es para estar entretenidos es para decidir y hay que escribir tenemos colegas hay que escribir porque ese pensamiento errático y caótico que tenemos sobre lo que hacemos cuando tenemos que escribir lo tenemos que ordenar pero tenemos que argumentar y nos ayuda a comprender pero además se difunde y hay otros que pueden aprender de lo que hemos hecho y de lo que hemos descubierto y eso que tiene plataformas de debate y de discusión sobre el éxito y del plazo sobre el proceso de enseñanza sobre las metodologías y eso genera un compromiso con la educación con la enseñanza y hay un verbo que yo alguien me sucribió en alguna ocasión ¿por qué no me dices pedir? no, yo digo exigir exigir condiciones en que esto puede hacerse ¿de qué? de tiempos de medios de estímulos de limitación profesional bueno vamos a tres algunas sugerencias para la acción bueno algunas sugerencias algunas tienen que ver con la etapa que estamos viviendo otras tienen un carácter el genérico por ejemplo la primera y yo creo que es muy importante que reflexionemos y que practiquemos la evaluación continua es decir la evaluación no es algo que se hace al final de la situación de la primera va en paralelo no es dejemos de estudiar dejemos de aprender dejemos de enseñar para ver si se ha aprendido mientras vamos enseñando vamos comprobando si se aprende y esto es muy importante porque no va dando información de que tenemos que transformar y mejorar en la acción y en cuanto a los instrumentos voy a decir tres características yo creo que deben ser variados variados puede haber entrevistas puede haber lúbricas puede haber ejercicios puede haber problemas puede haber proyectos puede haber portafolios porque los profesores estamos muy habituados a explicarlo todo hablando y a preguntarlo todo por escrito pero la diversidad de los métodos trabaja las cuestiones de manera diferente y hay personas que pueden ser muy buenas hablando y nunca se les pregunta más que por escrito la evaluación han de ser métodos sensibles para acatar la complejidad esto es muy importante es muy fácil ya corrigir una prueba objetiva por cierto no hay nada más subjetivo que una prueba objetiva la palabra objetivo es una carga porque yo puedo hacer una prueba objetiva para que reprueben todo y no aprueba nadie eso no está en objetivos pero después y atención a esto esa forma de hacer la evaluación viva como diré dentro de un momento a un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre porque esa prueba no permite comparar no permite analizar no permite argumentar no permite descubrir no permite crear y los métodos han de alstado han de estar adaptados al contexto ahora por ejemplo estamos en una situación que exige probablemente tener otros procesos y otros instrumentos de evaluación que se adapten al hecho de que un profesor esté en su casa y el alumno esté en la sur y que compartamos instrumentos algunos nuevos que descubriremos nosotros en nuestra represión para adaptarnos al nuevo contexto y por ejemplo cuando digo de las entrevistas yo puedo dialogar con un alumno y hablando con él puedo saber si según sus características qué es lo que está expresando qué es lo que no sabe expresar y es adaptada a la aprendiz ya sé que requiere más tiempo pero evita eso que algunos procesos tienen tanta preocupación y yo creo que no debería ser así y si copia y si tiene y parece que la única obsesión es pillar aunque está haciendo una tarea fabulente bueno y muy importante que los alumnos se autoevalúen a mi juicio no hablo de autocalificación hablo de autoevaluación porque él sabe que ha sido motivado si ha sido captado con el interés de los contenidos si ha aprendido o no si se ha esforzado si ha leído qué dificultades ha tenido dónde están las dificultades en Chile con un grupo de estudiantes le pregunté pequeño que vosotros hacéis autoevaluación y ya no te lo dijo un chico sí hombre como que vamos a ser nosotros capaces de adivinar la nota que nos va a poner el profesor y creían que la autoevaluación era una capacidad adivinatoria de la nota que le iba a poner el profesor es decir que la incultura en ese tipo de prácticas era clamorosa y hablo de autoevaluación pero hablo también de participación en los procesos de heteroevaluación que hacen pronto cuando fija los criterios de no participar en la fijación de criterios y por supuesto conocerlos porque si no la evaluación se convierte en un misterio hay un proceso de evaluación y después el resultado es este pero no sabemos por qué y no saben cuáles serán los criterios cómo se han aplicado los criterios y no tienen ninguna capacidad de discutir los criterios es muy importante esto para huir de un elemento tremendo que tiene la evaluación que es la jerarquización el que evalúa tiene poder y los demás se caigan yo recuerdo una de mis clases en la facultad y esta asignatura muchos años pregunté levanten la mano los que se han sentido valores injustamente yo creo que eran todos o casi todos yo pues pregunté ¿quiénes han negociado? ¿quiénes han discutido? ¿quiénes han reclamado? ¿quiénes han dialogado sobre esa sensación de injusticia? y levantaron la mano los sobre ellos ¿y por qué? por miedo con miedo a las consecuencias incluso alguien dijo bueno yo fui una vez a reclamar tres décimas y salir sin cinco puntos bueno la quinta sugerencia es que aquí iba a hablar sobre lo que se ha enseñado y trabajado no sobre lo que se debería haber enseñado y lo que se debería o se podría haber trabajado en circunstancias presenciales y por eso vosotros habláis de la flexibilización es muy necesaria en estos momentos es una exigencia de 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 gran calado la flexibilidad en el desarrollo del currículum y y la flexibilidad en la evaluación lo cual lo quiere decir que no hay exigencia la evaluación condiciona todo el proceso de aprendizaje esto para mí es muy importante una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre mira en un aula dice un autor que en didática trabajamos profundamente se llama Doile en un aula puede haber tareas o en las casas podemos pedirle son róbulos que hagan tareas memorísticas de repetir sin entender tareas algorítmicas de comprender los pasos tareas comprensivas de entender de comprender de analizar de comparar de opinar de crear bueno queridos colegas si yo os dijese ordenalas de menos potentes a más potentes intelectualmente de menos complezas a más complejas todo uno me diría menos compleja la memorización aunque todas son necesarias es menos compleja es más compleja la creación la investigación descubrimiento bien están ordenadas de menos a más pero si yo os dijese de cuáles tareas hay más en las evaluaciones pues algunas veces hay que decir de algunas instituciones que están ordenadas de más a menos hay más de memorizar y menos de crear y entonces si las más importantes y las más frecuentes y las únicas a veces son las memorísticas todo el proceso de aprendizaje estará encaminado a tener éxito en la cuestión en repetir yo tengo en los artículos de la darbe y en mi experiencia acumuladas yo creo que cientos por no decir miles de anécdotas fantásticas sobre esta cuestión en uno de mis libros reproduzco una de ellas que me brinda un colega de la facultad y me dice estás estudiando el tema de la evaluación te voy a contar lo que me pasó con mi hijo ayer qué te pasó y se vino a casa y me dijo papá me han hecho un examen y qué tal hijo le dijo papá el papá es reprobado y qué te preguntaron y eran muchas preguntas cortitas cortitas y me puedes decir alguna tú recuerdas de alguna le dices sí lo hemos corregido y el niño le dice al papá una pregunta era cómo viven las vacas cómo viven las vacas y el niño le dice al papá qué contestaste a esa pregunta y el hijo dice papá a esa pregunta contesté bien cómo viven las vacas contesté bien y le dice el papá qué te pusieron qué te calificaron esa pregunta y le dice mal pusieron mal y cuál era la respuesta correcta dice la del libro y cuál era del libro y el niño dice en ganadería extensiva e intensiva es decir el texto dice las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva pregunta evaluación cómo viven las vacas y el niño para contestar puede agarrar la cabeza para pensar o el libro para repetir y que piensa cómo viven las vacas pues muy bien mejor que yo mil veces porque no van a la clase no hacen exámenes un gen cuando quieren yo no puedo hablar corren por el prado yo no puedo moverme me comen cuando quieren pastan yo no puedo sacar el bocadillo duelen si se cansan yo no puedo poner la cabeza en el brazo no veo cómo viven maravillosamente eso está mal pero si dice en ganadería extensiva o intensiva sin entenderlo bien el profesor está perfecto está perfecto me contaba un profesor de historia que había preguntado en la clase quién fue el sucesor de Felipe II y un niño levantó el brazo de esos que tienen el muelle de las respuestas habería de nada más decir quién ya levanta la mano y a ver tú quién fue el sucesor de Felipe II y con mucho aplomo el niño contesta su primo genito y otros como genito como un primo la línea dinástica cómo va a ir por los primos y dice el niño lo pone el libro pero no puede ser el libro no puede poner ese disparate que el libro mío sí y que pero tráeme el libro que decía el libro a Felipe II le sucedió su primo genito su primo genito en la otra línea no había entendido por qué por qué por qué es repetir repetir me contaba una profesora de lengua que uno de sus alumnos estaba preparando un examen que decía el texto decía el verbo ser es un mero mero atributo y el niño cuando llega la palabra mero sin decirle nada a su papá le pregunta papá qué es mero y el papá le dice el hijo el mero es un pescado al día siguiente va a hacer el examen y una de las preguntas es qué es el verbo ser y el niño el niño dice el verbo ser es un pescado el verbo ser es un mero pero no entiende lo que está lo que está diciendo entonces ojo ojo porque los modos las estrategias los instrumentos de evaluación condicionan a veces enriquece el proceso de aprendizaje y yo creo que es muy importante que no lo olvidemos porque cuando lo hacemos condicionamos todo 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 el trabajo condicionamos todo el proceso y vamos a ir un poco más rápido para que nos dé tiempo a la sesión yo no digo nunca de preguntas digo de intervenciones de sugerencias de propuestas porque si no pareciera que solo uno es capaz de responder a las preguntas solo uno tiene las respuestas y los demás solo pueden hacer preguntas porque no tienen respuestas esa dicotomía me parece un poco inquietante bueno es bueno hacer la evaluación hablamos mucho de las bondades de la evaluación y de lo importante que es para mejorar pero claro si fuese así lo que viviésemos así debería ser muy importante hacer la evaluación no solo de los aprendizajes sino también de la enseñanza porque si tiene la evaluación la potencialidad de mejorar los aprendizajes si evaluamos la enseñanza también tendría la posibilidad de evaluar de mejorar la enseñanza y la octava ha habido una parte presencial del curso y una parte tenemos que combinar en los procesos de evaluación las dos fases con sus peculiares características hacia el proceso de evaluación final en el que ojo aquí el equipo docente tiene mucha importancia y tiene una visión fundamental porque hay que ver al alumno desde un punto de vista integral en su grado de desarrollo y a mi juicio a mi juicio la repetición y lo están mostrando muchas investigaciones no suele ser una opción positiva conlleva conlleva etiquetación conlleva desprendimiento de sus de sus pares y muchas veces se ha acreditado que no sirve ni para estimular ni para que después vaya a un ritmo más acelerado que creo que es lo mejor yo creo que es lo mejor la profesión con garantías es decir con el apoyo necesario para la fase siguiente bueno y la décima ojo a esta tentación a este peligro la tentación de cuando se inicia un nuevo curso es que partamos del punto donde se debería estar pero no del punto donde se está y habría que tener un especial cuidado con los alumnos que en ese proceso de conflictamiento en esa etapa de educación online se hayan quedado a causa de la profundidad de la importancia de la brecha digital como de otras causas que hayan quedado desfasadas porque no olvidemos esto no olvidemos esto hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo colombiano los inclasificables y los de distinta clasificación ¿qué quiere decir? que cada uno es uno que cada uno es diferente y un centímetro cuadrado de nuestra piel que es la huella digital nos hace distintos a miles y miles y miles y miles de millones es que será toda la piel o toda la historia con las emociones los sentimientos los valores los conflictos pero lamentablemente la escuela tiene una dimisión profundamente homogeneizadora todos todos a la vez todo lo mismo todos de la misma manera todos en los mismos tiempos todos con los mismos ritmos y claro esto pues genera graves atropellos y graves injusticias por eso también escribí precisamente en una universidad de Bogotá la gallina no es un águila de efectivo o sea no le podemos pedir a la gallina que vuelva a la altura de la vida y no le podemos pedir a la gallina que ponga los huevos la gallina y estamos en el punto 4 en el punto 4 voy a hacer unas consideraciones finales bueno estamos estamos en un momento donde es de extraordinaria complejidad extraordinaria incertidumbre no sabemos lo que va a pasar en España después del periodo de confinamiento estamos viviendo una serie de rebotes ayer tuvimos 730 contagios más que en la fase de confinamiento ¿por qué? porque está produciéndose un fenómeno para mí muy preocupante y probablemente el próximo sábado lo escribo todos los sábados en el blog sale el artículo en el periódico de papel pero yo a la una de la mañana lo cuelgo en el blog y ese artículo se va a titular inconscientes e irresponsables hemos mirado mucho tiempo a los políticos a ver qué decisiones tomaban hemos mirado mucho tiempo a los sanitarios hemos mirado también a los docentes pero yo creo que es la hora de la ciudadanía la hora de la gente la hora de las personas de aquí ¿y qué pasa? que cuando esas personas no son conscientes de la situación pues salen a la calle sin mascarilla no respetan la distancia de seguridad oye las fiestas masivas os voy a contar y lo diré en el artículo en una ciudad de España que se llama Pamplona ha habido una iniciativa de organizar un partido de fútbol de 11 infectados contra 11 negativos a mí me parece tan locura que digo nuestras personas no tienen ciencia de la realidad es que es la muerte del prójimo es que es la expansión de la pandemia es que es la ruina de la economía y ahora está en nuestras manos entonces inconscientes digo algunos actúan como niños de sinidad de juicio o como locos que no tienen entendimiento y hay otros irresponsables que si lo saben pero que les da igual les da igual que contagien a otros ciudadanos o personas de su familia y voy a decir que la educación responde a esos dos elementos ¿por qué? porque la educación es un proceso que nos capacita para discernir para pensar para comprender para saber cuáles son las causas cuáles son los efectos tanto en el nivel general como en el orden particular y eso respondería a ese problema de la inconsciencia si estuviéramos educados si fuéramos personas educadas y por eso a mí me hace a veces interpelar ¿pero qué hemos hecho en la escuela? ¿qué han hecho esas personas en las escuelas? en las universidades y la otra faceta es la irresponsabilidad y efectivamente la educación tiene un elemento ético un elemento moral que hace que seamos solidarios y que seamos capaces de ser personas con compriciones y comportamientos que no dañan al problema y yo pienso que la inconsciencia y la irresponsabilidad se combaten desde la educación también se combate con el vulcar no voy a decir que no se por pero esa no es la solución ¿por qué? porque si solo obedece la multa cuando no me vean cuando no me sorprendan podré obrar de una manera inapropiada y ahora hay aquí una llamada que considero muy importante al optimista porque esta tarea de la educación es una tarea intrínsecamente optimista intrínsecamente optimista y todo puede ser para el bien y la crisis nos puede ayudar a ser mejores y de hecho podemos salir fortalecidos de ella y salir más unidos y salir más solidarios y salir más preocupados por el otro y ver que eso que decimos de la nueva normalidad si la normalidad nos ha llevado a este desastre tenemos que cuestionarlo tenemos que poner en tela de juicio muchos hábitos muchos comportamientos pero la faceta la faceta optimista nace de un hecho incontestable el ser humano puede aprender el ser humano puede mejorar porque si negamos esta premisa no tiene sentido la educación es tan consustancial el equilibrado como mojarse para el que va a ganar de modo que si los turismos seremos buenos domadores podemos ser pero nunca seríamos buenos educadores yo algunas veces cito en un viaje que hice a la ciudad de Potosí hablaron de una cierta característica sociológica de los habitantes de la ciudad de Potosí y decían de ellos que eran muy pesimistas y se les había apuñado el siguiente dicho cuando un potosino se desmaya no vuelve en sí vuelve en no yo quisiera para los educadores o quisiera para todos los ciudadanos que no fuésemos así que al levantarnos cada día no dijésemos no se puede es imposible no hay nada que hacer está todo perdido esto no tiene solución sino que pensásemos desde esa visión optimista podemos salir podemos mejorar podemos porque ese optimismo es la parte una parte fundamental del logro el libro Juan Marcos tiene un libro un hermoso libro La fuerza del optimismo y en otro libro La pedagogía del optimismo he leído que la siguiente referencia es cierto que los optimistas ven alguna vez una luz donde no existe pero ¿por qué los pesimistas quieren ir a pagarla inmediatamente? y esto que estoy diciendo lo he estado muy úpido al punto siguiente en esa necesidad de superar el desaviento entre los errores y los fracasos hemos cometido errores sí y los cometeremos hemos tenido fracasos sí y los tendremos hemos tenido adversidades sí estamos metidos en él pero ante la adversidad ante el error ante el fracaso hay dos formas de actuar yo lo explico de una manera muy visible con dos signos menos se puede hacer un signo mal manejando inteligentemente dos signos menos se puede construir un signo más de modo que fracasé dos veces pero aprendí tuve dos errores pero me hice más fuerte tuve dos problemas pero me hice mejor persona a mí me parece que esto es muy importante es muy importante porque como digo en el título de uno de mis libros publicado en Homo sapiens un libro contiene fábulas alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento no creo que tenga demostración científica esta afirmación yo lo voy a dar por bueno el cuento el libro se titula la estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en mi laula y da título al libro una de las fábulas la estrategia del caballo en la que cuento que una familia que tiene un caballo un día después de la jornada de trabajo pues no lo encuentra pasan horas en una búsqueda casi desesperada no lo encuentran por ninguna parte hasta que alguien después de horas de fatigosa búsqueda y quinta búsqueda dice está aquí el caballo se ha caído en pozo el pozo es tan profundo el caballo tan viejo que decide no sacarlo porque la familia también es pobre y no tiene medios para una burgua o algún medio mecánico sacar al caballo de modo que deciden enterrar al caballo porque ya es muy viejo y evitar que el pozo sea un peligro para los viandantes van con palas echan tierra sobre el caballo y el caballo al sentir la tierra en los lomos la sacude violentamente la tierra cae a sus pies y el caballo sube de nivel que siguen echando más tierra él la sacude cae a sus pies él sube de nivel que siguen echando más tierra él la sacude cae a sus pies sube, sube, sube sale trocando en libertad queridos colegas ¿va a ver gente que cabe pozos en vuestra vida profesional? estoy seguro de que sí ¿va a ver gente que eche paradas de tierra sobre vuestras espaldas? claro que sí pero a vosotros nadie nadie os podrá arrebatar las siete géneros de modo que esas paradas que pretendían sepultaros vosotros las podéis asomar en una escalera para la liberación y en este momento en el que estamos yo creo que es muy importante que no olvidemos la necesidad del desarrollo integral del alumnado es decir los aspectos emocionales hay un incremento de riesgo de que la obsesión por el desarrollo del currículum académico sea exclusiva pero a mí me parece que es muy importante que aún en esta fase no digo sobre todo en esta fase que también tenga que estar presente ese desarrollo integral y luego lo diré cuando hable de que lo esencial es el amor los chicos necesitan conocimientos herramientas estrategias para entender el mundo para trabajar en el mundo pero necesitan que estemos a su lado necesitan que nos sientan presentes necesitan saber que cuentan con nosotros de hecho en la Victoria Homo Sapiens este mes de mayo no lo pude presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires porque se desatora la pandemia iba a presentar y está publicado educar el corazón educar el corazón los sentimientos en la escuela no lo podemos olvidar incluso en esta en esta etapa de 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 trabajo desde las casas las casas sin que tengamos la presencia física y también tenemos que buscar los caminos para que construyamos desde esta nueva dimensión en la que estamos inmersos los docentes que nunca habíamos conocido que nunca habíamos visto que nunca habíamos vivido dar sentido a la tarea de construir y desarrollar profesionalmente nuestra nuestra vida y digo que que está en nuestras manos mirar queridos docentes no hay tarea y compromiso más importante en la vida que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buena persona y esto como se hace pues una gran parte con la con la actitud a mí me preocupan mucho más los analfabetos pedagógicos que los analfabetos tecnológicos porque se aprende más fácilmente la tecnología pero nosotros tenemos que sentirnos desarrollados profesionalmente de manera que a medida que pasan los días también estos días de confinamiento podamos sentir que a medida que pasan los días nos vamos haciendo más humildes más sabios más optimistas más generosos más comprometidos y no al revés que el paso de la etapa por el confinamiento nos haya hecho más pesimistas más tristes más cínicos más vagos más orgullosos y por qué está en nuestras manos porque decía Pablo Freire que la desesperanza era el gran enemigo de la educación creer que no se puede creer que nada depende de nosotros y que todo está en mano o de los dioses o de la azar o de la suerte o de la fortuna o de las casualidades no no está en nuestras manos está en nuestras manos lo voy a aducir con una pequeñita metáfora que yo creo que es muy significativa la mariposa azul había un miedo que vivía con sus dos hijas había un miedo que vivía con sus dos hijas curiosas inteligentes las niñas siempre hacían muchas preguntas algunas de ellas él sabía responder y otras no como pretendía ofrecerle la mejor educación mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía a lo alto de una colina el sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar impacientes como el sabio las niñas decidieron inventar una pregunta que no sabía responder entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio ¿qué vas a hacer? preguntó la hermana voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva muerta si él dijese que está muerta yo mi hermano si la dejaré morar si dice que está viva la apretaré y la aplastaré y así cualquiera que sea su respuesta se dan la respuesta equivocada las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando tengo aquí una mariposa azul dígame sabio está viva muerta muy calmadamente el sabio sucrió y respondió depende de ti ella está en tus manos así es nuestra vida nuestro presente y nuestro futuro no debemos culpar a nadie cuando algo falle porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul nos toca a nosotros escoger qué hacer y finalmente finalmente había hablado del amor dice Gabriela Mistral si no eres capaz de amar no puedes dedicarte a la enseñanza y yo lo he dicho muchas veces los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que amo porque dice el constructivismo para que haya aprendizajes significativos y relevantes hace falta que el conocimiento tenga una estructura interna tenga una lógica interna tenga una estructura externa que case con lo que sabe ya el aprendiz anteriormente pero tiene que tener el aprendiz una disposición emocional hacia el aprendizaje y sin esa disposición emocional al aprendizaje no se puede aprender el verbo aprender como el verbo amar no se puede conjugar en interativo no es un aprender que quiere y entonces es muy importante esta relación amorosa esta vinculación porque la educación es una comunicación es una comunicación que salva ese amor y el amor nos da estrategia para conocer para entender para motivar para explicar para ayudar por otro y voy a ceder la palabra a un niño y va a cerrar porque estamos en el tiempo 20 minutos que habíamos acordado para un tiempo de intervenciones o de cuestiones voy a ceder la palabra a un niño que nos va a decir esto pues mucho mejor que lo que lo estoy diciendo yo esa necesidad que ellos tienen de la presencia de los adultos de los padres de las madres de los profesores las profesoras y que cuenten con nosotros como decía Mario Benedetti y que sepan que estamos a su lado para hacer no siempre lo mismo porque a veces tendremos que exigir otra vez tenemos que disculpar otra vez tendremos que animar otra vez tendremos y era monos a la pistas y le cedo la palabra al niño y él va a cerrar por mí la sesión un niño meditando en su oración concluyó señor esta noche te pido algo especial convertirme en un televisor quisiera ocupar su lugar quisiera vivir lo que vive en la tele de mi casa es decir tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor quisiera ser tomado en serio cuando hablo convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona y tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa aunque esté cansado del trabajo y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme y que mis hermanos se peguen por estar conmigo y termina así y yo con él y que pueda divertirnos a todos aunque a veces no les diga nada quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado señor no te pido mucho solo vivir lo que vive cualquier televisor bueno aquí hay algunas referencias os remito a la darbe que se publica cada sábado podéis entrar con el nombre de la darbe que es un camino que estaba en la parte alta de las murallas o un mirador y podéis entrar también con mi nombre y apellidos como son apellidos tan contradictorios Santos y Guerra se pueden recordar bien y espero vuestras intervenciones porque en el blog se puede interactuar muy fácilmente yo siempre contesto a los que me escriben aunque solo sea para darles las gracias por haberme leído y haber participado y solo me queda deciros y gracias por participar y que estoy encantado de abrir este espacio de reflexión de debate de cuestiones que podamos compartir profesor Miguel muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y por la invitación que también nos hace a revisar la concepción que tenemos sobre la evaluación y hasta donde nuestra práctica evaluativa puede llegar a ser un factor que frene el interés y el mismo proceso formativo de nuestros estudiantes asimismo pues veo acá muchas ideas que con lo que se trabajó el día de hoy podemos adelantar un trabajo de resignificancia del sistema institucional de evaluación que hace parte de cada establecimiento educativo y que se compone o que complementa el proyecto educativo institucional para que logremos identificar allí cuál es la propuesta actual y hasta dónde eso nos permite llevar a cabo un proceso oportuno permanente y continuo y pues también una invitación a los establecimientos a las directivas y a los docentes pues hacer un uso también responsable y ético de esa autonomía institucional para brindar escenarios en los que la evaluación sea equitativa pueda considerar los estilos y los tiempos de aprendizaje y logremos identificar esas finalidades útiles que usted también nos señala en las que el error se convierte en una posibilidad que potencializa también el aprendizaje y mejorar de esa misma manera la práctica pedagógica en estos momentos somos alrededor de 6.700 personas que estamos en el webinar pero ya algunos de los participantes han realizado sus preguntas y aquí una de ellas dice desde lo formativo de la evaluación viviendo el problema de la brecha digital adicional a la pandemia del coronavirus que implica el distanciamiento social ¿cómo poder evaluar efectivamente desde lo formativo a estudiantes del área rural teniendo en cuenta estas dificultades? Bueno yo he dicho que es muy importante tener en cuenta el contexto para entender el texto y este es un contexto este es un contexto el contexto rural que tiene unas características determinadas sin pandemia pero que con la pandemia se ha hecho todavía más contundente ¿qué hay que hacer? una a mi juicio conocer ese contexto conocer esa realidad conocer esa circunstancia ¿por qué? porque según sea el diagnóstico del problema será la respuesta que tengamos queda porque no es igual que no haya cobertura porque si no hay cobertura la solución es muy distinta a si hay cobertura mala escasa un solo celular para toda la familia o a si hay dificultad en el manejo del software o si hay unas circunstancias familiares que impiden el proceso de enseñanza y por consiguiente también el proceso de evaluación conocer el contexto conocer la circunstancia conocerla la situación es fundamental y después según puedo dar una respuesta para cada circunstancia según la circunstancia habrá que desarrollar el modo de solucionar el problema yo cuento que una pareja se encuentra una mañana en la cocina y uno le pregunta al otro oye tú ¿qué haces aquí? yo busco una naranja y dice la pareja que casualidad yo también abren el frigorífico y hay una naranja sola hay un problema yo les pregunté a mis alumnos ¿qué haríais? alguien dijo partirla por la mitad bueno quieren los dos una solución otro dijo echar las suertes a uno le toca y a otro no bueno es una solución alguien más dramático preguntó a qué hora se producía ese encuentro y al decir yo ¿por qué? dijo porque si ahí están abiertas las fruterías pueden bajar y comprar o ir y comprar y alguien más romántico dijo no era una pareja o la puede ceder uno al otro para ti cariño yo les dije mirar cómo sigue la conversación tú para qué quieres la naranja yo para hacer un zumo y el otro dijo ah no yo para echar unos trozos de la monda en un arroz con leche que le dé un poco de acidez luego la solución no era ninguna de las que habían planteado era hacer zumo y la monda de modo que es muy importante primero ser consciente de que pueden darse problemas segundo conocer los problemas porque porque la solución alguna en alguna ocasión no estará en manos del profesor sino de otras instancias que tengan que llevar a la casa la cobertura o que tenga que llevar los materiales para que pueda el alumno aprender y pensar y comprobar si realmente está aprendiendo más cosas profesor muy grande qué gusto qué alegría realmente para nosotros como docentes aquí en Colombia es fantástico escucharlo tener toda esta reflexión que nos permite como reconocer otras miradas que nos pueden aportar la parte de oración en ese sentido quiero contarle que hemos recibido una innumerable cantidad de logios de salud de apreciaciones de docentes que lo reconocen por toda esta experiencia por todo este proceso que lleva en la parte de evaluación y que también se reconoció aquí en Colombia que me gustaría como también puntualmente la cruz de Alivia es el aliño con su tamaño los semigrarías la cruz de Isabel Jiménez Eider Fabián de Cauca Amanda María de Sahagú Elizabeth Arando de Cali Adelaida Merchandise Santander y muchos otros estamos en compañía de más de tres docentes que están acá escuchándolo oyéndolo y en este marco y más en la postura que nos muestra de estudiantes inclasificables y de intensidad los profesores formulan dos preguntas interesantes que me gustaría formularlas para que nos pueda dar como esa respuesta ¿qué estrategias pertinentes se pueden implementar para una evaluación que reconectan a diversidad de las personas y otra para poder dar y avanzar cómo seguir fortaleciendo el compromiso de los padres y madres con el aprendizaje en casa desde la evaluación formativa? Bien nos planteamos cosas complementarias interesantes las dos la diversidad la diversidad claro algunas veces las condiciones que tienen los docentes de tiempo espacio del número de alumnos lo complican por eso yo alguna vez hago mucho hincapié en que tiene que haber condiciones que permitan la atención a la diversidad pero cuando no son las más favorables de todas no se puede decir como no son las condiciones favorables no podemos hacer nada mejorar las condiciones es muy importante menos alumnos en las aulas más horas para desarrollar los procesos de evaluación de carácter cualitativo más tiempo para poder romper prácticas muy homogeneizadoras segundo es imprescindible como decía antes en la pregunta que me hicieron sobre la escuela rural o la brecha digital conocer qué características tienen las personas que aprenden quién es el que aprende quién es el que aprende y podemos adaptar los métodos y los instrumentos de evaluación a las características de esas personas y hay una cuestión que me relaza con la que habéis planteado después de los padres y de las madres una de las fuentes de conocimiento de los alumnos es la de los padres y las madres otra vez el niño en la escuela no es el mismo que el niño en la casa y no sabemos lo que hace en la casa pero no sabemos cómo es en la casa a mí me parece que es muy importante que los padres aporten ese conocimiento segundo que apoyen también al profesorado en sus planteamientos en sus quehaceres en sus iniciativas por consiguiente que haya un diálogo entre la escuela y la familia fluido fácil a veces la resistencia no está en la familia y a veces la resistencia está en la escuela he escrito dos libros sobre este tema uno que se titula el crisol de la participación y otro que se titula la escuela sin muros sobre la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos y por consiguiente en la evaluación hay también procesos formativos que se pueden hacer con las familias para que la familia porque claro la escuela puede hacer muchas cosas respecto a la evaluación de los aprendizajes de las actitudes de los valores que se destruyen en la familia y por eso me parece tan importante esa colaboración esa presencia esa participación de las familias en la escuela yo recuerdo un año que hice esta experiencia que os brindo alguno por si os va el equipo directivo el departamento de orientación los profesores de las distintas áreas los profesores hasta los administrativos escribimos a las familias un documento que decía ¿qué espero de las familias? el equipo directivo ¿qué espero de las familias? y después pedimos a las familias la contestación es así que espero del equipo directivo que espero de los profesores de matemática que espero del departamento de orientación que espero de los administrativos y se estableció un diálogo con un canal diferente al que habitualmente teníamos eran las reuniones presenciales ahora hubo un momento en la pandemia para que esquiva unas cuestiones si profe Miguel pues sabemos nosotros que en estos momentos el trabajo y el avance que se da desde casa ha hecho que tengamos que flexibilizar no solamente la propuesta curricular sino también que hagamos un proceso de priorización de aprendizajes en esa línea hay una pregunta y es ¿qué consideraciones podrían tenerse en cuenta para establecer una promoción o no de un estudiante que no alcance a evidenciar todos los aprendizajes que se llegaron a establecer y que por esta coyuntura de trabajo en casa no muestran evidencias claro yo lo decía cuando hablaba de la promoción a mí me parece mejor promocionar que repetir claro hay que estudiar cada caso hay que estudiar cada caso aquí se está dando por supuesto que sí promociona pero que tiene carencias tiene carencias y ahí está el diagnóstico ¿cuáles son las carencias que tiene ese aprendiz que se han producido por el periodo de pandemia porque no han tenido las condiciones adecuadas o por otros motivos circunstancias familiares hubo una crisis personal del alumno que ha entrado en una fase de desánimo de inactividad entonces ¿qué es lo que le falta para que esté en condiciones de seguir el currículum de una forma adecuada para que no se quede para que no para que no se quede pues sí le hacemos pasar pero en algún momento de ese paso se queda estancado ¿cuáles son esas carencias que vosotros aludís a ellas? ¿le faltan algunas evidencias? ¿cuáles son? ¿miren evidencias cómo se pueden solventar? bueno puede ser en algunas horas extra puede ser con un un tutor puede ser con un alumno que esté en una situación que le ayude como un tutor entre iguales puede ser en algunos tiempos complementarios puede ser pidiéndoles a los padres alguna ayuda en especial pero efectivamente no es promoción sí o sí o promoción en cualquier circunstancia aunque tenga lagunas sino cómo rellenar esas lagunas primero cuáles son y cómo rellenarlas para que puedan seguir con éxito muy bien muchas muchas gracias realmente por por todos esos consejos sugerencias orientaciones que nos juntan en el marco de la evaluación de una mirada sistémica a la mirada del currículum porque como nos acaba de mostrar la evaluación es algo que no hace parte de esa sinergia de los elementos de un currículum que nos permite reflexionar sobre él por qué enseñar para qué enseñar cómo enseñar con qué enseñar tal como cuándo y qué va actualmente eso nos lleva a tener un gran significado porque nos orienta sin cuentas y nos podemos llevar a implementar y desarrollar con las estrategias con esto queremos agradecerle por este acompañamiento tan importante que nos das herramientas para seguir avanzando en este proceso como lo decía Ricardo un momento activo pero que nos permite pensar resignificar esos procesos de enseñanza que venimos desarrollando puntualmente y finalmente pues agradecerle agradecértelo porque estamos muy felices gracias gracias por estar acá por compartir esos momentos de reflexión sabemos de toda tu idoneidad y conocimiento que nos puede aportar para todos estos procesos muchas muchas gracias quiero dar un saludo a las personas que has citado y a otras que sé que me están escuchando claro que sí que he tenido un contacto personal que están trabajando precisamente el tema de evaluación y el grupo evaluándonos y les quiero devolver ese saludo pero antes de que cortemos la conexión quiero hacer un regalo un regalo a todos los que han tenido la amabilidad de dedicar este tiempo para escucharle y cuando un profesor anuncia un regalo todo el mundo piensa no va a ser de dinero pues es verdad no es de dinero y de que es el regalo pues es de ideas es de sentimientos de lo que somos ricos los profesores y que regalo es pues una última historia que quiero compartir y que se titula la historia alguno acaso la he oído contar está también en el libro ideas en acción la historia de una manzana que soñaba con ser una estrella no quería ser manzana estaba muy entristecida muy apesadumbrada estaba incluso no solamente triste sino maldiciente por su suerte y cuando el viento soplaba la manzana que quería ser una estrella le preguntaba al viento si las estrellas estaban quietas o viajaban y el viento contestaba viajan a grandes velocidades ah pero que suerte decía la manzana yo no quiero ser ni un segundo más manzana cuando los pájaros se posaban durante el día en el manzano la manzana que se llamaba con ser una estrella preguntaba a los pájaros si las estrellas de día eran retiradas del firmamento porque no las veía y los pájaros decían no están en el firmamento pero la luz del sol es más fuerte y por eso no se las ve un día una familia se ve al campo y se cobija debajo de ese manzano por azar y preparan la mesa las sillas para comer y alguien choca con el tronco y la manzana que se llamaba con ser una estrella cae al suelo el niño de la familia que está jugando por allí la ve y dice papá mamá una manzana a dura la puedo comer ¿sí? ¿la puedo partir? ¿sí? y le dan un cuchillo y el niño parte la manzana pero no del rabo al hoyo como solemos partirla siempre la parte de forma transversal ¿eh? y cuando parte de forma transversal la manzana el niño grita papá mamá una estrella una estrella de cinco puntas y la manzana descubre a la voz del niño que eso que soñaba que estaba tan lejos lo tenía en su corazón lo tenía en su interior y esa es la tarea de los educadores ayudar a descubrir a los alumnos que esa estrella de la felicidad que buscan a veces tan lejos en el dinero en la fama en el poder en las cosas en el alcohol en las drogas si miran con atención si miran con cuidado esa estrella de la felicidad la van a ver nítida precisa en el fondo de su interior en el fondo de su corazón muchísimas gracias por haber sido tan pacientes y escucharme muchísimas gracias por eso muchas muchas gracias realmente no nos cansamos de agradecer obviamente nos quedan espacios fantásticos fantásticos de la extensión hemos llevado muchas herramientas para continuar este proceso de enseñanza pensaje muchas muchas gracias agradecemos a todos los docentes a los docentes directivos a los expertos docentes investigadores docentes universidades por participar en esta sucesión de la recepción y los invitamos a las conferencias y demás webinars que vamos a desarrollar en las siguientes semanas como tal el próximo pues estaremos con estrategias de aprendizaje significativas en casa resultando la voz de los docentes en un barco de emergencia al cargo de las docentes síndicas de la universidad de los amparo arrollable muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar bueno desde la dirección de educación continua también queremos agradecerle nuestra transmisión por facebook live y bueno también tuvimos aquí un gran grupo de personas acompañándonos bueno adicional queremos contarles que a través del chat les estamos compartiendo dos enlaces su primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten aquí cómo les pone esta actividad su opinión es muy importante para todos nosotros adicional les estamos compartiendo un segundo enlace este enlace es el enlace de la página de contacto maestro la página del ministerio de educación nacional en el que van a poder conocer otras actividades que tienen programas como esta como les estábamos contando tendremos la próxima semana el martes 28 de julio a las 9 de la mañana la conferencia juego y construcción del mundo el miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana tendremos la conferencia estrategia de aprendizaje significativo en casa y el jueves 30 de julio a las 10 de la mañana tendremos la conferencia experiencias musicales y educación a las 9 de la mañana les traigo todas estas actividades son organizadas en conjunto con el ministerio de educación nacional de colombia el centro de innovación en tecnología y educación y la edición de educación objetiva de la universidad de los Andes esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes nuevamente muchas gracias a los conferencistas por su valiosa intervención y bueno nos vemos en una próxima actividad que tengan una feliz tarde muchas gracias una feliz tarde gracias a vosotros y ¡Gracias! ¡Gracias!